Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo te encuentran? Yo soy Nick, soy de Brasil y hoy vamos a ver cómo es que los mexicanos tratan a los extranjeros que llegan a su país con un vídeo que yo estoy segura va a estar hermoso, así que empecemos. Ay, qué hermoso es México. ¿Cómo te encuentran? Ay, qué lindo, ya empezó lindo. Y aunque aún no alcanzamos las dimensiones que esperamos alcanzar, fue un año espectacular y muy especial para nosotros, pues en estos meses hemos podido presenciar momentos que llevaremos con nosotros toda la vida. Ay, qué chido. Ay, qué hermoso. En estos meses hemos podido cumplir sueños. La promesa que yo le hice a mi hija fue, hija mía, yo te voy a llevar a McDonald's. Cuando lleguemos a Estados Unidos, tú vas a conocer McDonald's. Ella me dice, sí papi, para yo motivarla a que cruzara la selva, porque no es fácil, ella venía cantando. Vamos a McDonald's, vamos a McDonald's. Y eso ahorita, el momento en que Camino Cruzado le cumplió su sueño. Pero fue un sueño, no había conocido McDonald's. Esos seis años, créeme que es algo que no me cabe en el pecho, es algo que... Es la misma cosa de otros videos que vemos en personas que tienen que salir obligadas de sus países o que se fascinó. Qué bonito que tengan la oportunidad de tener una vida mejor en México, aunque solo de paso. Pero qué triste lo que ocurrió antes de eso, ¿no? Son sentimientos confundidos. Es que ella misma me dijo, gracias, gracias porque... De verdad no sé ni qué decirlo. Porque yo no tenía cómo hacérselo. Incluso hace varios días me dijo, papi, me prometiste llevarme a McDonald's. Eso me partió el corazón. Mis palabras fueron, pronto lo haré. Pasaron tres días y ustedes se lo compran. Muchísimas gracias, de verdad. Desde muy chiquito. Y cosas que teníamos así como de, ¿sabes? O sea, ir al McDonald's. Es una cosa que para la mayoría de las personas es posible, ¿no? Si te han trabajado, si quieres ir, puedes ir. Yo de chiquita no podía también, entonces cuando empecé a tener un poquito más de plata, me lagaste muchísimo en cosas de fast food. Así cuando salí de casa con 17 años, más o menos, porque fue la primera vez que tenía un poquito de plata para mí. Entonces, locura, ¿no? Como algunas cosas que para unos son tan sencillas y fáciles, para otros, o sea, para este papá es increíble que hayan llevado su mina a McDonald's. Porque me gustaba jugar con la pelota. Entonces, se me metió en la mente, iba a ser futbolista. Fue imposible para nosotros aguantar las lágrimas de felicidad y conmoción en ese momento, ya que el poder vivir en carne propia la sonrisa tan grande y genuina que Pedro tenía en su rostro, es algo que atesoraremos con mucho cariño. La Basílica de la Virgen de Guadalupe fue uno de los sueños que de verdad quería conocer. O sea, fue maravilloso. Conocí lugares demasiado grandísimos. Demasiado. O sea, son cosas de que uno no se lo esperaba. Muy feliz. Voy a donde la Virgencita, que siempre nos ha acompañado en todo el camino. Muy feliz. Un sueño que nunca pensé conocer. No sé, para esto es un sueño porque nunca dije voy a estar en México. Nunca dije voy a estar en México, donde está la Virgen. Y mira esto. Gracias a esto a ustedes, Ángeles, voy a conocer a la Virgen de Guadalupe donde la quema. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación. Un sueño hecho realidad. Hemos podido entregar donaciones haciéndolas desde el corazón y con la única intención de apoyar. Antes que nada, quiero agradecerles y agradecerles a todos ustedes lo que están haciendo. Es una labor humanitaria por lo que vemos. Y es bueno porque no estamos recibiendo apoyo hasta ahorita. Gracias a ustedes, pues estamos viendo la despensa que nos están dando. Quiero agradecerles infinitamente por parte mía y por parte de toda la gente que tenemos aquí atrás de nosotros, que es mucha la que están ayudando. Y creo que ustedes hicieron mucho. Les agradecemos bastante. Y bueno, no, no queda otra cosa que decir antes de que sigamos con el video. Que si estás en México y tienes como ayudar a apoyar a Caminos Cruzados, busquen su contacto ahí en YouTube o en Instagram, también están, para apoyarlos. Porque es un trabajo muy bonito. Que los sigan. Y sigan haciendo las cosas bien. Nos hemos pasado mucha vaina, pero ahí vamos poco a poco, tú sabes, para el sueño americano. Y aquí, tú sabes. Y gracias a Dios, ustedes nos están dando el bocadito de comida. Es triste tener que salir de ese país a intentar buscar una vida mejor en Estados Unidos, pero entiendo, porque hay gente que necesita hacerlo, ¿no? 100% entiendo, pero... Ustedes ya saben mi opinión. Yo creo que todos deberíamos tener el derecho de elegir salir del lugar en donde nacimos, ¿no? Tener que salir. Yo creo que el más difícil es para los niños. Sabemos que la ayuda que les damos no es lo suficiente, pero lo hemos hecho todo con nuestros propios recursos y con personas que generosamente se han sumado a la causa. Así que tú también puedes sumarte. Así seas una empresa, una fundación, un grupo religioso, influencer o lo que sea a lo que te dediques, la ayuda siempre será bien recibida. Y créeme que no hay mejor agradecimiento que poder ver la sonrisa y afecto que sobresalen de ellos. Si tu problema es la falta de tiempo, no te preocupes. Nosotros nos encargaremos de que tu donación para ellos... Si te gustan las reacciones a México, si te está gustando este video, suscríbete al canal porque tú vas cada día casi llegando a los 100.000 suscriptores y necesito muchísimo de tu ayuda y tu apoyo para llevar el dinero que es tan importante para las personas que trabajan con YouTube. ¿Ya? Entonces, seguimos. Que ellos llegue de manera intacta. Me gusta el Santa Claus. Santa Claus mi hija. Me encanta. Ay, los jueguititos. Con la pizza y el siguiente. Ay. Fuimos de historias complicadas y momentos tristes. Te amo mucho y te trajo. No fue... Pues... Le doy muchas gracias a Dios porque muchas personas quedaron en el camino o quedaron en la selva. Pues... Gracias a Dios ya estoy aquí. No fue tanto por mí, sino... Para darle un bienestar a la familia para poder apoyar económicamente y con un fin de volver a estar juntos. a Él. A Ezef. A mi país, a él. Es... Hijo de mi tía. A él. A mí mamá. A mí. A mí. Principalmente a él y mi mamá. que lo voy a ayudar, que es por él, y que mi Dios lo va a sanar, que le prometo que vamos a estar juntos. Y se llama Moisés. Pero lastimosamente, él no les ha dado lo que se merece. Uno de padres siempre trata de darle a los hijos lo más que puede, pero en mi situación es un poco complicado. ¿Qué tal es? Si no sonó, porque sabe llenando el canto, no va a dar nada. ¿Qué tal es? Hay que contestarles a los muchachos. Que nos quiero mucho el viejo. No, 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 no. Y el niño intentando con Marta, hablando con ella. Qué fuerte es la conmigo. Qué fuerte es todo, todo eso. Pero Dios quiera que todo nos salga bien. Primero dio que sí. Quiero abrazar un poco por todo eso. Cada cosa en una hermosa vida y oportunidades de salir adelante, de ver otra de sus seres queridos. Y quiera pedirle disculpas por haber tomado esta decisión, por haberla sufrir. Pero Dios nos va a dar una recompensa. Y primero el que lleguemos a la meta donde queremos estar. Y lo amó mucho a mí. Pero la necesidad lo hace a uno. Yo le digo ahí al que él tiene que ser un niño obediente y un niño así como él va, cae bien. Porque yo les he enseñado lo bueno, de no andar agarrándolo ajeno, de portarse bien. Pero también sonrisas, alegría, 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 alegría y muchos momentos felices. Antes estábamos pasando, muchos creen que nos queremos quedar acá, pero no es así, nosotros queremos llegar. En la selva de nosotros duramos cuatro días y tres noches. Los cuatro días llovió. Esa noche pensamos que nos iba a dar algo, pues las carpas se mojaron tanto por fuera como por dentro. Y nos habían dicho que teníamos que dormirnos a las nueve y despertarnos a las siete. A las tres de la mañana todos estábamos afuera de las carpas, ya que nos habíamos mojado completo. Al siguiente día salimos a la caminata a las siete y media de la mañana. De ahí del campamento de los panameños hacia abajo, fue rudo para todos. Vimos cuerpos, vimos niños con tus mamis. Vimos una familia completa, vi un cuerpo solo. La segunda noche también fue dentro de la selva ya, bastante pesado. Pues sentimos que el día no. Ustedes nos ayudaron, nos trajeron acá, nos enseñaron aquí cosas nuevas. Porque nosotros no sabíamos de allá. Y fue este bebé. ¿Qué? Pero la gente no sabe rimar. Yo no le trabajo. Él sí, pero el otro no. Y el otro se cayó. No sabe ni caminar. No, pero sí, está divertido. Ay, yo trabajé mucho con eso, en fiestas de niños de pintarles la carita. Ah, va a ser Spider-Man. Ay, qué chido. Oh, un sugerito bien paciente aquí esperando que me carguen, qué lindo. Siempre con pie firme, de Venezuela. Viva México. Viva México. Vata iguales, cabrón. Oye, ya te voy hablando igual que aquí. Pero, gracias a Dios, pues, nos han apoyado mucho aquí en México, en Ciudad de México, nos han apoyado. Ay. Qué bueno que tienen la oportunidad también de jugar, de estar felices, porque eso es necesidad básica, en especial cuando eres niño, tienes que jugar. Tienes que tener momentos de felicidad. Niños no son para estar preocupados y pensando en tener una vida mejor, pero yo sé que es imposible para algunas familias, es la única manera de salir adelante, es que los niños vengan también y, bueno, van a vivir cosas fuertes. No, yo sé que no es culpa de la familia. Es nada más triste que tenga que pasar. Siempre tienen un propósito, ¿verdad? De sacar siempre, o sea, una familia para que se distraiga, se desestrese, porque esto para nosotros es un estrés, ¿verdad? Para que conozcan, les brindan comida, o sea, muy lindos, de verdad que sí. Me llevaron algo. Ah, qué chido. Y ese matillo como la chaqueta. Muchísimas gracias, mi hermanito. Muchísimas gracias por su apoyo, de verdad. Esperamos que sean de, sean motis. No, por favor, mire cómo ando, hermano, en cotiza. Ya llegará el día de mañana para que me venga bien vestidito y estos zapatos me van a representar. Gracias a ustedes, mi hermanito. Muchas gracias. Cuando tú pares Diego Tube, te va a salir Miquel Tube. Entonces tienes que buscar un circulito donde dice Diego Tube y le das ahí y ahí sale mi video. Pero eso sí, como hace mucho que no hago video, creo que ni yo lo encuentro. Ay, qué niño lindo. Resumen del año. De un año atípico, pero especial para nosotros, pues comenzamos a sembrar las semillas que esperamos vayan germinando con el pasar del tiempo. En este día, les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos estos meses, por ver nuestros videos, por ese like y a suscripción, pues aunque no lo crean, esa es una gran ayuda para nosotros. Agradecemos todo lo bueno que llegó a nuestras vidas y nos comprometeremos con nosotros y con ustedes a mejorar, a dar el máximo siempre y el 101% en cada cosa que hagamos. No importa cuántos años pasen, nuestro propósito siempre será la misma, ayudar. Este año, cruzamos muchos caminos con el nuestro, pero es solo el comienzo. Nosotros nos encargaremos de llevarles a ustedes todas esas historias que merecen ser escuchadas. No importa de qué país nos veas, no importa el estatus, no importa la raza, lo que importa es que estamos aquí y que pudimos terminar un año más. Les deseamos un feliz año nuevo y que el próximo año sea uno con aún más caminos cruzados. ¡Bien, bravo! Yo no me imaginaba que iba a ser viva de llorar, de verdad no lo esperaba, pero me encantó apoyar a caminos cruzados si pueden. Y cuando yo regreso a mi equipo, cuando pueda regresar, cuando la cuestión de la visa esté más sencilla, yo quiero ayudarlos, quiero salir con ustedes y ayudarlos con las donaciones, con lo que sea posible en el momento que yo esté ahí. Este video está en el canal Caminos Cruzados. Nos vamos a suscribir, activar la campanita y dejar el me gusta. No olvides pasar a su canal y hacer lo mismo. Y ojalá te haya gustado el video hermanito, voy a dejar más videos en la pantalla para que elijas cual quieres ver ahorita y te veo en uno de estos. ¡Adiós hermanito! Beso.